que teníamos que estar todos vestidos de rojo mira pero me parece que igual mimi no es celosa no 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 tiene celos no tiene más celos después de tantos años conmigo tenemos que invitar a mimi que ven al piso pero nos está mirando porque su historia su historia mirando el programa y mirando a tirri así que cuánto tiempo cumplimos cumplimos ahora 17 años y no van a firmar la papeleta en algún momento no les interesa sienten que pasó de moda está dentro no no yo ya yo ya le dije si quería que hagamos algo juntos para siempre me dijo vamos a vamos a ver lo que pasa que yo hablé tantas veces del casamiento que lo tengo vetado y prohibido tengo un bozal con eso pero aparte llevan 17 años y no se ven hace 16 más o menos no no como que eso fue con el no eso fue con el co vida ahora ya no y hace cuánto que no la ves ahora un mes la locura igual tir y vos con el casamiento digamos todo también jugaste mucho un tumor con tu simpatía jugaste con la idea no tenés que proponerlo firmemente mirando a los ojos y ver qué pasa del otro lado me parece que desde ese lugar mimi va a agarrar digo me parece que está bueno lo vas a hacer acá en la pantalla de la tarde para amor sabes que te amo y eso va en camino bueno vamos a ver qué dice mimi hola mimi bienvenida a la tarde cómo te va hola carina todo bien dónde andas que linda eres la verdad que luciano te admira un montón no te puede ver porque le haces daño no me dijo él me dijo que soy una mujer interesante no encima que tú eres prima de panam si soy prima de paname pero qué tiene que ver eso no que parantamente parecía muy interesante pero me dijiste que pasó es algo familiar es algo familiar es algo familiar está bien sí mimi vos te querés casar con el tirri yo no sé el casamiento como un papel qué sé yo yo creo que el usuario está muy bien así y nada son hay alguien que dijo ahí no sé uno de los periodistas que dijo que tenemos casi 18 años son 18 casi lo que pasa que luciano pierde un poco la memoria 14 años viviendo con luciano bajo el mismo techo durante 14 años por eso la relación de limita tan afianzada yo no hubiese convivido esos 14 años a lo mejor lo hubiese dejado claro y mimi y le dejarías tener algún tipo de permitido al cirro él tuvo su permiso para ver a esperar cómo fue eso al principio al principio de la relación cuando luciano estaba tan expuesto que bueno solamente lo conocían por los cádilas tan conocidos y nada íbamos a ir algunos lugares donde yo le proponía que se le hiciera cositas a algunas cositas pero a mí me está muy inquieto tirri se está desvirtuando en la conversación en estos años como vos tuviste algún permitido en estos años no no tuve permitido no lo voy a decir porque luciano cuando era un desastre me hizo muchas cosas yo tengo red yo tengo crédito para para tener no un permitido 20 puedes empezar en este instante mimi por ejemplo no sé mario casas un día mandó un vídeo diciendo no se quiere tomar un café conmigo mimi y le permitiría tener un permitido al tirri con carina no real real o sea carina masoco yo le conozco el gusto y yo sé que lo mata lo destruye pero bueno lo sea no es muy bien pero más desastre hay un permitido de verdad que lo trae el loco es la puertorriqueña a la gente a la rampola la rampola me gusta pero como decís esto al aire se picó ya vemos a rampola che y cómo va a ser el reencuentro de ustedes después de un mes como lo planean yo me pongo mucho tranqui nosotros hablamos mucho un montón de lo que pasa hablamos de todo, o sea después de 17, 18 años el amor va mutando no es que le voy a bola arriba y me lo voy a comer como si nunca hubiese comido las acciones cambian ahora que me diga a él que están enfocando, el del pelo blanco no se recuerdo el nombre, que lo veo medio turbio de risa que me diga a él si te ha casado y si él le huele encima a su esposa todos los días me parece que es algo yo soy de pelo blanco a ver, si estoy un mes sin ver a mi pareja, entiendo que ese encuentro sería explosivo pero bueno, no sé ustedes no me meto en la vida privada de los demás no te podemos respaldar si, hagan lo que quieran tranqui igual con las fotos que subís las relaciones van cambiando, yo creo que hay una etapa que es el el enamoramiento ve a Luz Ventura, es un genio, lo amo es capricorniano como Luciano muchas gracias ahora, Ganchi Tirri, ¿cuál es tu sentimiento? Tirri, después de no verse un mes ¿vos pensás como Mimi que el amor va mutando? ¿o vos pensás que el encuentro va a ser explosivo? yo voy derecho a la explosión ¡ah! 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 bueno, bueno, o sea, las prioridades de Luciano hoy en día no pasan tanto por lo sexual eso yo soy más sincera y lo digo porque él está muy enfocado en otras cosas pero sí somos muy compañeros obviamente no me gusta entrar mucho en la intimidad al principio todo era un juego en el enamoramiento ¿preparate para qué dijo? a ver Tirri le dije prepárate para mañana ¡oh! eso venía no! no te es por el infoner Mimi no! ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? un poco de color no viene mal tampoco tampoco queríamos saber tanto déjame preguntarle al al tirri cómo se siente con todos estos nombres que vos estás dando al aire me parece muy linda la santa rampola si aparte yo la vengo siguiendo hace mucho una sexóloga muy importante que aprendí mucho de los consejos de ella pero nunca pensé que iba a decir la verdad me están diciendo para chicos me están diciendo que tenemos que ir yo seguiría con ustedes toda la tarea para que te diga vos qué te enamora me parece muy maduro y muy genuino lo que dice mi mí me parece muy adolescente lo que dice luciano con todo cariño el tirri qué te enamora hoy de este hombre con el que viviste seguramente la más este explosiva pasión en su momento y luego el amor también tiene además de pasión otras cosas que te enamora hoy uy cuánto a mí pensar a mí mí se fue es rampola que te enamora de rampola que te enamora de rampola la vida íntima cómo me escucha cómo me banca los años que estamos juntos por todas las que pasé estuvo al lado mío pecho a pecho día a día en la enfermedad en la gloria en la derrota entonces ahí es donde uno valora a una mujer todo lo demás es efímero nunca la dejes a mí me tirri no no nunca porque nunca la dejes a mí fuera de rótulos fuera de rótulos y a vos mimi faltaba tu respuesta que te enamora de este hombre no luciano un tipo muy magnético es un tipo muy interesante muy inteligente también estuvo conmigo en todas yo creo que tuve un poquito más porque él me necesitó mucho en un momento que bueno que todo el mundo supo y yo tuve ahí pero lo hice todo por amor y todo lo que sigo haciendo por amor por compañerismo porque una relación no es solamente sexo estoy enamorada celos sino que hay otras cosas más importantes y nosotros somos muy compañeros y nos seguimos acompañando y hay tanta confianza que por eso yo abrí el tema de rampola de masoco de todo estás en el 7